A esta hora vamos a establecer contacto con un experto, un experto en salud. Hablamos del doctor Mario Gamero, que nos ha atendido muy amablemente, y lo tenemos vía Skype, para que nos aclare algunas de las dudas más comunes que tenemos en medio de una situación que hasta ahora para muchos de nosotros pues era desconocido, el enfrentar a un coronavirus y hablar de una pandemia, hablar de un problema que se ha vuelto global. Hay muchas interrogantes, pero vamos a tratar de despejar algunas. Gracias, doctor. Un gusto saludarle y gracias por recibirnos como Noticiero Hechos. Preguntarle, ¿cuáles son las etapas del COVID-19, por lo menos para atender una emergencia como la del COVID-19? ¿Y en qué etapa estamos nosotros como El Salvador? Considerando que hay tres confirmados, hay una cantidad de gente que está haciendo la cuarentena y que está también bajo vigilancia para ver si no está también infectada. Pero, ¿de qué fase estaríamos hablando, doctor, partiendo de su experiencia como infectólogo? Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quiero mencionarles que actualmente nos encontramos en la primera fase todavía, en la cual la mayor parte de casos que han sido detectados provienen de un país externo, externo al nuestro, por supuesto. De tal manera, pues, que quiero mencionarles que esto es primera fase. La segunda fase sería en la cual ya aparecen casos dentro de la comunidad y que no son ni tienen ninguna relación con los casos que han venido importados. Y a eso ya significa que estamos en un periodo un poco grave porque los casos aparecen 50, 40 días después o 50 días después del primero en grandes cantidades, cientos de veces de pacientes replicándose virus. Y la tercera fase, en la cual ya prácticamente es incontrolable, todo el mundo tiene, digamos, la probabilidad de ser infectado en la calle. O sea, son tres fases prácticamente las que tienen que tener en cuenta para este momento. Sí, doctor, buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada. Un punto importante a destacar dentro de este enlace que tenemos vía Skype con el doctor es que en nuestras redes sociales nosotros abrimos este espacio para que usted nos comentara cuáles son estas dudas y en este momento se las estamos haciendo saber al doctor. Son muchas las interrogantes. Bueno, preguntarle, ¿el COVID-19 se puede transmitir de una madre embarazada a su hijo? Si se conoce cuáles son los efectos, por ejemplo, en un recién nacido que se contagia, doctor. Sí, bueno, en este momento no existe una posibilidad total. Únicamente se ha relacionado algunos casos de madres embarazadas, de las cuales tuvieron su parto su niño por cesárea, precisamente porque la madre estaba con una neumonía severa y al parecer pues fueron transmitidos los virus al recién nacido. Esto no está completamente fortalecido a través de estudios que den un soporte científico importante, pero la posibilidad puede existir puesto que el niño en la situación como nace, se contamina con sangre, tiene contacto con sangre, tiene contacto con las expresiones de la madre y de esta manera si no ha sido contagiado, digamos, pre-nacimiento, podría ser posteriormente o incluso después de que la madre le da seno motor. Doctor, hay muchas dudas respecto al tema del coronavirus. Ya decíamos, un problema que hasta ahora para muchos de nosotros pues era desconocido. Hay diferentes situaciones que están surgiendo, mucha información que se está diciendo. Por ejemplo, los nuevos síntomas, algunos expertos en salud hablan de que la mayoría de pacientes presentan ojos rojos y también el otro síntoma del que hablábamos ayer decía que se da una pérdida del olfato y del gusto. Digamos, ¿por qué a veces cuesta tanto conocer cuáles son los síntomas de una enfermedad, doctor? Una enfermedad por ahora que estamos hablando de esto que conocemos como el COVID-19. Bueno, quizás para poner algo en paralelo, pero muy parecido, fue el problema que tuvimos con el SICA, en el cual nada más pensábamos que era un rash, que era fiebre, que era un malestar que íbamos a tener y hasta ahí se terminaba todo. Pero posteriormente con los estudios han fortalecido el hecho de que el SICA afectó a muchos niños. Ustedes tal vez se habrán dado cuenta, la cantidad de niños con hidrocefalia y con alteraciones, malformaciones congénitas, las cuales básicamente son producidas y que fueron posteriormente encontradas debido a este virus. Y por coronavirus, de alguna manera, no podemos nosotros mencionar que puede haber malformaciones congénitas. Pero sí, algunos síntomas de los días se ha logrado recabar de algunos casos que han consultado a otorrinos laryngólogos famosos, en Alemania por ejemplo, en Francia igual, y que llegaron a consultar por un problema de que no tenían olfato, no les sentían sabor a la comida y lógicamente pues esa fue la causa de consulta. Sin embargo, estos otorrinos fueron contaminados o contagiados con el virus. De tal manera pues que en estos momentos se está recabando ya muchos datos en los cuales hay pérdida del olfato que se llama anosmia, y a la vez, recordémonos que el olfato tiene terminaciones nerviosas muy relacionadas al gusto, al lengua, a la boca, y también el paciente pierde el gusto por la comida. De tal manera pues que hay una alteración del bulbo olfatorio, el cual repercute también en la falta de un gusto en la comida, lo que le llaman también ajeuse, en el término médico. De tal manera pues que son sintomatologías nuevas, en otras ocasiones conjuntivitis, y probablemente podríamos encontrar ya a la posteriori, después de un análisis importante de casos, que puede alterar el corazón, dando una miocarditis o una encefalitis a la piel de cerebro, etc. O sea, son estudios que están haciendo en este momento como una recolección de datos de diferentes países, los cuales tienen que en determinado momento definir cuáles han sido las consecuencias de una enfermedad, y no solamente la fiebre y los problemas respiratorios, como ya conocemos todos. Doctor, en enero se conoció sobre un repunte, un repunte en las infecciones respiratorias y también en las neumonías. ¿Podría estar esto relacionado al COVID-19? Bueno, podría estar relacionado, pero no creo que si no ya tuviéramos en magnitudes enormes la cantidad de casos en este momento. Yo pensaría que eso fue otro problema viral, tipo influenza, tipo parainfluenza, o tipo rinovirus, los cuales afectaron a la población y que lógicamente tenemos épocas en las cuales aumentan las infecciones respiratorias. Entonces, por lo tanto, no creo yo que haya sido el COVID-19, pero sin embargo, déjenme decirle que ya una vez el virus entra en la comunidad, el síntoma o la sintomatología más importante para reconocer esta enfermedad dentro de los establecimientos de salud es una neumonía. Entonces, el paciente muchas veces por un catarro no consulta, se automedica en casa, pero cuando empieza a sentirse cansado y tiene problemas respiratorios graves, y a eso le aunamos que ha tenido contacto con personas con catarro y al virus está dentro de la comunidad o dentro de la población, entonces lógicamente sí podríamos pensar que al aparecer varios casos, lógicamente esto es una relación directa con los problemas respiratorios, específicamente con neumonías. Pero por el momento el virus no está desaluminado dentro de la población. Ha de estar retenido en sumas de adivinamiento y en sumas de cuarentena, según lo que nosotros hemos visto a través de los medios. Doctor, tengo dos preguntas importantes y mucha gente tiene dudas sobre esto. ¿Por qué es tan importante el aislamiento para enfrentar una enfermedad como esta? Porque de pronto mucha gente como que le incomoda, mucha gente trata de escaparse de las cuarentenas y busca alguna vía para salir de su casa, a pesar de que se está advirtiendo de que el aislamiento es la única forma de frenar un virus como este. Y la otra es, si compro alimentos que han sido tocados en determinado momento por alguien enfermo, los llevo a mi casa y los meto al refrigerador, ¿puede estar el virus ahí? Bueno, en cuanto a la primera pregunta es respecto al... ¿Al aislamiento? ¿Al aislamiento? Bueno, es cierto que puede existir ciertas incomodidades, lógicamente no es como estar en la casa, incomodidades que pueda uno tener, pero dentro de estos sitios no es tanto la incomodidad, sino que es el resguardo de que el virus salga a la población. Entonces, la comunidad que está dentro de esos sitios, dentro del aislamiento tanto como de la cuarentena, debe de saber que ellos prácticamente en ese momento son el destino de una salud de un país. Porque lógicamente si estas personas que entran por puntos ciegos o escapan de lugares sabiendo que tienen enfermedad y se van a la población, de alguna manera tienen responsabilidad de la diseminación de la enfermedad a nivel nacional, de la salud de todos nuestros compatriotas en este país. De tal manera, pues, que es cierto, hay incomodidades, hay dificultades dentro de esos sitios, pero a la vez están haciéndole un tremendo y enorme favor a la población. Que hay incomodidades, por supuesto, que no es como estar en casa. Por la otra pregunta que me mencionaba sobre lo del coronavirus en cuanto a las personas que compran y que van y llevan sus alimentos a los refrigeradores, déjenme decirles que en una refrigeración normal el virus puede durar entre tres y cuatro horas. Pero algunos coronavirus que ya conocíamos anteriormente, porque esto es una derivación de una parte de los coronavirus, han resistido hasta temperaturas de menos 20 grados en tiros por bastante tiempo. Lo que pasó con el SARS, por ejemplo, y con el MERS, duraban entre tres y cuatro horas dentro de un refrigerador. Pero déjenme advertirles también que más me preocupa el manejo de los billetes, o sea, la moneda, que todos los días nosotros tenemos que manejar la permanencia en billetes y en monedas prácticamente entre tres y cuatro días. Entonces, usted está llevando su dinero a la bolsa, está introduciendo su dinero a la cartera, está llevando eso a su casa, está llevando el virus a sus casas en el momento de que haya una diseminación bastante exclusiva, digamos, dentro de la población y ojalá no pase eso, pero esas situaciones pueden darse. Entonces, hay que tener cuidado, el vidrio, el plástico, el papel, la madera, pueden durar hasta tres o cuatro días el virus dentro de estas superficies. Por lo tanto, es recomendación importantísima lavar bien los alimentos, hervir bien los alimentos, calentarlos, limpiar las superficies, limpiar el teléfono celular, que es una fuente de contagio y todos los aparatos de tecnología que nosotros conocemos, puesto que son los que se llevan y introducen los virus a las casas. Así es que hay que tener el arma y hay que tener conocimiento también de estos puntos que son muy, muy importantes. Sí, doctor, ya es momento de finalizar, pero no quiero desaprovechar el espacio para hacerle una última interrogante que la hemos visto en cientos de comentarios a través de las redes sociales. Estamos en época, como usted ya lo decía, de enfermedades respiratorias. ¿Cómo podemos encontrar la diferencia o cuál puede ser esa señal de alarma para que nosotros busquemos ayuda a través de los espacios que han habilitado las autoridades? Se lo pregunto porque la OMS presenta, muestra algunos de los síntomas del COVID, pero a medida que se han ido conociendo de casos fuera de Wuhan, de China, hablando ya de España, de Italia o incluso de países ya de nuestra región de América, ya son otros síntomas, ya se incluye el estornudo, ya se incluye también la secreción de la nariz, además de los ya mencionados, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza. Bueno, déjeme decirle pues que el denominador común es un cuadro catarral común y corriente. En algunos países han mencionado que no hay mucha secreción nasal, sino que únicamente es la fiebre, el malestar en la garganta, dolor para tragar alimentos y además de eso, un dolor tremendo de huesos y de articulaciones, así como de los músculos. Esto es llamativo y sumamente importante para que la persona tenga mucho cuidado al sentir esta sintomatología y en cinco o seis días posteriores a estar con esta sintomatología puede comenzar a presentar dificultad para respirar. Cuando ya esto sucede y si a esto le agregamos de que ha tenido contacto con alguien enfermo o que alguien que tiene como antecedente haber salido del país, de alguna manera esto puede relacionarse y el médico o el clínico puede orientarse a que el paciente esté adoleciendo de esta enfermedad o pudiera tener esta enfermedad. Y la otra presentación que es clásica en los hospitales es la presentación de neumonías. El paciente llega a un hospital con una neumonía porque recuerden también que cuando un cuadro catarral la gente no consulta, no le hace mucho caso, se toma líquido, se toma limonadas y ahí se termina todo. Pero cuando ya comienza con la dificultad respiratoria es que eso le llama alarma, le da miedo y va a la unidad o a los centros de salud. De esta manera, pues que debemos de estar como médicos alertas ante la presencia de neumonías que radiológicamente no coinciden con un proceso viral común y corriente y sobre todo el ataque a ancianos, el ataque a personas inmunosuputivas, el ataque a personas diabéticas o embarazadas o pacientes que han tenido sobrepeso, que tienen sobrepeso. Estos son personas que tienen alto riesgo de padecer. Doctor, le agradecemos que nos haya atendido esta noche a Noticiero Hechos para aclararnos dudas respecto a, digamos, las dudas más comunes que tienen los ciudadanos. Gracias, doctor, por darnos sus conocimientos esta noche aquí a través de esta emisión de Noticias. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted.